¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chau! Ya que estamos continuando la historia de Samorost Este es el juego Samorost 2 El 1 era gratis, está gratis en Steam El 2 no está gratis en Steam Pero bueno, continuamos aquí las aventuras del gnomo cósmico Que vais a ver aquí que ya nada más empezar Perdemos a nuestro perrete, se llevan a nuestro perrete Y tenemos que ir a rescatarlo Y a resolver puzzlecillos ¿Y de qué trata el juego? Pues que tenemos que resolver diferentes puzzles Ahí en el mapa para, bueno, recuperar a nuestro perro Conseguir un final feliz Y bailar en la hoguera con un taxista ¿No entendéis lo que pasa? Al final lo entenderéis Empecemos con el vídeo El gnomo cósmico vuelve a las andadas Samorost 2 El 1 era una especie de rama nave Que venía hacia nuestro planeta y teníamos que desviarla Y ahora aquí vamos a ver cuál es la historia ¡El perrete! ¡El perrete! ¡Mira el perrete ahí! Y este somos nosotros Ah, no, este no somos nosotros Este es un alien que ha venido ahora a nuestra A nuestro planeta ¡Se me llevan las peras! ¡Se me llevan las peras! A ver ¡Maldita sea! ¡Eh, no! ¡Se me llevan al perro! Los mato ¡Los mato! ¡Se me llevan al perrete! Y aquí nosotros... Ah, no se ha visto Estamos asomados aquí a la ventanita Estamos ahí ¡Maldita sea! ¡No! ¡Perrete, no! ¡Nuestro perrete! ¡Ahí va! Espérate, que ahora se ha puesto automáticamente también la... La barbaca ¿Nuestro perro? ¿No? Los matamos O sea, los matamos Que por cierto, para que se vea un poquito Para que tape menos Voy a mover esto para allá Porque realmente como el juego está hace tiempo Y está preparado para verlo en 4 tercios Puedo mover esto así Y así tapo mucho menos con la webcam Vale, aquí estamos ahora en nuestra nave Era la Polo Conserva Aquí estamos en la Polo Conserva A ver, clico aquí Vale, nos vamos Bajamos aquí Ponía algo así Hacia nosotros Ah sí, esto se dedica a mover El robotito Lo tenemos que poner Aquí pone algo que... Ah, vale, clicamos y andamos hacia aquí Pues estos somos nosotros Que no sé si este es Samorost El nombrecito del personaje ¿Te recuerda a Chuchel? Sí, en cuanto a los puzles Y el estilo de humor y tal Sé que es muy parecido al Chuchel A ver El caracol aquí haciéndose Ya ves un caparazón de estos de acero puro Chaval ¿Qué pasa, señor? Ah, vale, esto lo puedo mover en el fondo Porque... Espera un momento Este lo puedo llenar Ah, vale Esto lo voy a tener que calentar Ah, no Tengo que... Llenar los botecitos estos de agua Si esto lo muevo Eh, eh, eh El bicho este, ¿qué? Ah, esto caerá aquí Lo taponará o algo Ah, se mueve ahí Y aquí cae La salesita esta Y ahora Vale, sí, 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 sí Ahora, corre ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ya no puedes beber Je, 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 je Vale, entonces ahora Esto sí que funciona No, sí que es un... Ah, sí, sí, sí Ahora esto tira agua Lo caliento Tiene la mezcla esta Voy a echarle... Ah, mira, mira, mira Eso debe ser que ya está preparado Y ahora ya tengo aquí El potín ¡Qué bueno! Y el caracol bebe Y... ¿Y si le echo ahora? ¡Ay, se ha quedado dormido! Y ahora puedo cogerle el martillo Y con esto acabar algo Bueno, ya está Me voy con el martillo Martillo level 10 Legendario Y ahora aquí qué ¡Depierta! ¿Qué pasa compañero? Ah, vale Me abre la puertecilla esta Para meterme dentro Del asteroide extraño ¡Bichito! Los gusanitos de bola ya, ¿ves, chaval? Espérate que ahora Este ya puede llegar para arriba ¿Y esto qué hace? Ah, salto y esto se caerá Cuando pase el bicho Al lado del bicho de la cola Ah, ahora Y ahora la... Y lo tirará aquí Ah, no, lo tira aquí Vale, con esto no me deja hacer nada De momento Salto aquí Oh, se le ha caído Y ahora la mosca Atrapada se halla Atrapada se halla Y ahora la araña Y ahora la araña No, pobre mosca Es Frodo 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 Oh, ya está Y tenemos ahí Espectacular Esta zona Se me ha atascado Una nevera Una nevera Se ve una rata Aquí Ah, vale Tengo que quitar esto Y como quito eso Sin quitarlo otro A ver Ahora ya no sale Ahora ya no sale la rata De aquí Ah, ah, ah Un ladrón Amigo Ahí está Y ahora caben los dos Yeah, baby Ahora eso vibra Se mueve Oh Salida Amigo Ahí estamos Desciende a las profundidades Y lo ata ahí Para que eso luego No nos desnuque Listo Oh No, no Oh No, no Ah, y vuelve para arriba Necesitamos luz Vamos por aquí Por este sitio A ver Oh Ah, ya tengo luz Ah, pero Ah, vale Y se vuelve solo Ostras Eso de ahí Era muy raro eso A ver Ya tienes una linternita Compañero El juego a veces Está algo de Bueno, más que miedo Es como mal rollito Tiramos de la ¿Esto es un váter? Estamos en un váter A ver A ver A ver Ah, ya la tiro de aquí Y ahora giro esto de aquí ¿No? Ajá Ajá Ya nos podemos Cerrar por el agujerito este Uf, estará un poquito raro Parece que estemos bajando Por el estómago De alguien Vicio atascando el cuarto de baño Estoy desatascando a la hermanastra Todo este juego trata que estamos desatascando a la hermanastra Que por cierto Tenéis el 1 Lo subiré esta noche a YouTube Lo tenéis el 1 gratis Por si queréis jugarlo Antes de ver cómo se resuelve Que esta noche voy a subir a YouTube El 1 está gratis en Steam Vale, a ver Aquí estos tienen cosas rojas Que seguramente tengamos que alinearlo Alineado Perfectísimo Era eso Creo que era eso Lo que había que hacer He alineado los puntos rojos Perfectamente Y ahora Ya tenemos ahí para Saltar Y para arriba Bueno, todo esto Claro, estaba pensando ¿Cuál era el argumento de este? Vale, tenemos que recuperar a nuestro perro Que nos lo han secuestrado los bichos estos A ver 1, 2 Y esto de poner flechita No sé qué Esto va con monedas Ah, vale Meto la moneda Apreto el 1 No lo sé Esto me da una herramienta Mienta Ah, y con esto Lo que he visto aquí Ah Les quitamos la mierda esta de aquí ¿Podemos quitar más? Sí Quitamos los tornillitos Uy, ese de ahí ¿Por qué no me deja? Y ahora el 2 Ah, el 2 me da la llave inglesa más grande Vale Ah, amigo Y ahora que esto tengo que atascarlo Ay, vaya Ya no funciona, señor Qué lástima A ver Tú ya te puedes ir para detrás, señor Saco la moneda Saco la moneda ¿Y ahora qué? ¡Huye! Nos han pillado Maldita sea Y ahora Y ahora Ahora por dónde ¿Nos hemos dejado algún caminito por antes? Ahora tiramos para arriba Esto lo estoy haciendo ya todo solo Ah, vale Ahora él ya está ahí abajo Con lo cual podemos meternos por aquí Aparecemos por el otro lado de este Mientras este lo arregla Vale, aquí lo único que podemos hacer es subir por las escaleras Echándole aceitito ahí Maldita sea ¿Qué ha pasado aquí? Hay que rescatar a nuestro perrete, chicos ¿Por qué da tanto miedo este juego? No es de miedo Pero es una estética un poco extraña Psicodélica A ver Tengo que vaciar esto Ah, ya me lo puedo meter por ahí ¡Hop! ¡Vaya! ¡Ah! Nomito en tarrito Hostia ¡Nuestro perro! Lo utiliza para dar energía O sea, para mover el ventilador Se nos ha comido Ahí va ¡Perrete! Ahora te rescato Maldita sea No, esto lo tengo que enganchar La lámpara En el cuerno este Ahí Ah, vale Yara corre hacia el otro lado Con lo cual le absorbe el sombrero Clarísimamente ¿Pero qué más? Tengo que atascar el botón De alguna forma Vale, no sé He clicado por ahí random Y ahora se lo lleva él ¡Ah! ¡La llave! Ahí Ahora sí Perrete Bueno, ahora tenemos que huir Perrete Esto es John Wick Versión gnomo del Del espacio exterior Ah, vale Tengo que clicar aquí Porque esto es un ascensor Vale, buenísimo Entonces, la planta esta No servía de nada Era una distracción Era una trampa Por fin salve al content retriever ¿Es? Podemos volver Perrete Somos libres No somos libres Te he liberado Es un ovni, chaval Un ovni gigante Todo lo conserva Mira el perro aquí Súper feliz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Bueno, y yo más feliz todavía ¿Felices los dos? ¿Qué más se puede pedir? ¡No! ¿Se combustible? ¿Maldita sea el combustible? ¡No! Y claro, estamos en el espacio Y si el combustible Se te acaba y te caes Eso es así Eso es así ¡Ay! Dime que caemos los dos juntos ¡Eh! Tiene cara Es una especie de cosa rara ¡Eh! Ahí hay un faro Vale, aquí no puedo hacer nada Vale, hemos caído aquí Yo me he quedado atascado En una rama ¡Maldita sea! ¡Perrete! ¡Aricu! La mariposa va a la flor Y eso hace no sé qué Pero no puedo ¡Ah! Vale, vale, vale Tengo que subirlo ahí arriba Debe de ser ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Ya le ha dado la vuelta Vale, muy buena Y ahora nosotros ¡Oh! Buenísimo Vale, aquí hay un momento que hace No sé Había que clicar ahí En algún sitio Justo en el momento Pero lo he conseguido A ver, bichito Llevame Bichito tameado Arc 3 Este es el Arc 3 ¡Eh! Otra vez el chino sabio de la montaña Este creo que es el desarrollador ¡Hostia! Esto se puede mover En serio ¡Azopota madre! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Ah, vale Devuélveme la pipa Aquí tiene la pipa, señor A usted Y ahora ¿Qué quiere? ¿Dinero? A ver Coge el dinero del señor Róbale el dinero a este señor Tráeme el oro ¡Ay! ¡Eh! Un mapa H Espacial ¡Bich! ¡Ah! ¡Perrete! ¡No! Buenísima esa Sigue meando No, ya no le queda pis Bebe y mea más Será eso, ¿no? Ahí estamos Bebe un poquito más Y vuelve a mear ¡Ya! Este juego es sólo cuando tú naciste Ya ves ¡Jeje! ¡La meada definitiva! ¡Ay! ¡El hueso! ¡Tienes un hueso! ¡Toma hueso! ¡Entretente! ¡Ay! Aquí está el saco El oro ¡Cógelo! ¡Ahí está! Aquí tiene su dinero, señor La pipa Y no te digo lo que hay dentro Porque Está en el espacio En el espacio No hay jurisdicciones extrañas En el espacio Puedes fumar lo que quieras Tome, señor Ah, vale La bolsita Era la bolsita Con la cosita buena Buenísima esa Y esto es lo que utilizó Para Hacer el guión del juego ¿Y ahora qué? Vale, ahora seguimos Sigue la luz A ver, señor Este es el taxi Vale, le he quitado Después de la montaña Hay un caminito A ver Hay por aquí Lo que pasa es que Bueno, ahora No se verá Ah, no, ya está Espérate Que si vuelvo a poner Ya está Vale Vale, eso es para Alejarla Ah Aquí hay una Aquí qué, señora No, no puedo hacer Nada con eso Ah Y ahora qué Lago cosquillitas Vale Vale Vamos ahora por aquí Echamos ahí Qué es eso Mierda Ah, vale Tengo que Era menos No era hasta Estirarlo el todo Era un poquito menos Para que recoja los pedos Del elefante marino volador Del espacio exterior Creo Esto será el combustible Que necesitamos Ah, vale Y la gomita que he cogido Una especie de Una especie de Como de globo Que he cogido antes Es lo que he colocado Ahora aquí Para que no se vaya El gas o algo así Debe de ser Ah, depende de dónde se ponga Tengo que colocarlo En un sitio o en otro Se pone random Vale, a la derecha del todo Ahí sí Oh, baby Y absorbe Ah, y esto se hincha De gas Eso de ahí Se hincha de gas Ahora Creo que tengo Que echarlo más ¿No? Vamos a ponerlo Un poquito más Ahí Ahí está Asolvamos esto Y se hincha Un poquito más Voy a hacerlo Una tercera vez En todos los juegos Siempre son Tres veces Siempre tres En un Ahí Ahí estamos Y tira Para adentro Vale, yo creo que ya Y ahora Eh, ya está Me lo puedo llevar ahora Ahí Eje Que no se te escape Ahí Madre mía Vale, esto lo tengo que poner aquí Debe de ser ¿No? Ahí está Y ese es el combustible Vale, ese es el combustible Vale, ahora tengo que volver A despertar al señor este Que se ha vuelto a dormir Maldita sea Un poquito de café Un poquito más Y que el señor este Ya esté despierto Y le da un ataque al pobre En verdad ¿Qué, qué, qué? Está pasando Agüita Metemos un poquito de ron No, un poquito de ron No No se lo merece A ver, señor A ver, señor A tope A tope diría yo Venga, vamos para allá Ya tenemos aquí para el combustible El pilotito There's no fuel in my engine There's no fuel in my engine Vale Vale Vale, no Se lo tenemos que meter primero Vale Ahora ya tiene Ya tiene el gas metido ahí Y ahora ya Lo insuflamos Y ya está Ahora no me llevas There's no fuel in my engine Vale, ahora sí Vamos, perrete Ay, 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 ay Como se quedó luego Nuestro perro ahí A mitad del camino Ya está, taxi Por cierto ¿Llevas dinero? O que no llevas dinero Te dejas mitad De un agujero negro ahí ¡Pam! Y nos fuimos Del planeta Munger Eso sí Nos hemos quedado Sin nuestro cohete El polo conserva Y volvemos de nuevo A nuestra A nuestro hogar Final feliz Luego nos hemos quedado Final feliz Y a bailar con el taxista Y el taxista Oye, ¿me puedo quedar en tu casa A emborracharme Y bailar en la hoguera contigo? Y tú Por supuesto Que puedes salir mal Las noticias del día siguiente Gnomo cósmico Encontrado muerto Asesinado por un taxista El taxista asesino en serie Famoso en todo el universo ¡Hasta luego, taxista asesino! No me rompa la casa Maldita sea Bueno, hemos recuperado Nuestro perrete, chaval Hemos recuperado Nuestro perrete Somos felices ¡Oh, baby! Mientras el taxista ¿Eh? ¡Amanita design! ¡Ah, está guay! Está guay Este ha molado Era un poquito Es un poquito más largo Que el primero Y hasta que vaya a llegar este vídeo Si os ha gustado Y creéis más Tadle like Suscribíos Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh, yeah Ya está